Mátate Qué idiota Eso no fue muy agradable Debería disculparte con él Oblígame Bueno, pero no lo vamos a hacer a tu estilo Lo vamos a hacer al mío ¿Qué va a hacer un gordo bajito como tú? No es joda que hice más repeticiones del Del Tales que todos los diálogos de este video No me lo puedo creer Mátate 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 Mátate